Entre suspiro y suspiro no encuentro el olvido Me está matando el querer Porque una ingrata perjura que mi alma tortura me llene con su dester Entre sollozo y sollozo no tengo reposo y lloro y canto a la vez Porque cantando me digo el duro castigo que Dios me quiso imponer ¿Por qué Diosito tan bueno que siendo justo y sereno me manda un castigo así? ¿Por qué me escogió esta suerte que me ha sentenciado a muerte no más por quererlo así? Entre sollozo y sollozo no tengo reposo y lloro y canto a la vez Porque cantando me digo el duro castigo que Dios me quiso imponer ¿Por qué Diosito tan bueno que siendo justo y sereno me manda un castigo así? ¿Por qué me escogió esta suerte que me ha sentenciado a muerte no más por quererla así? ¿Por qué me correo? Si me ha sentenciado a muerte no más por querer yo Gracias.